de colores que protegen. ¡Gol de Huracán! ¡Sí! ¡Gol de Huracán a la salida de un tiro de esquina! Lo pateó muy bien Alan Soñora, la puso contra el primer palo, el cabezazo, terminó tapando muy bien Durso y el rebote, aprovecha Fabio Pereira para mandarle al fondo de la red, a los 7 minutos de la segunda parte Huracán que juega con 10 por la expulsión de Fattori, ponen problemas a medio mundo ¡Huracán 1! ¡Gimnasia 0! ¡Fabio Pereira lo hizo! Importante lo Fabio Se quedó sin piernas, creció de la mano de Campas, entrada en segundo Y ahora va justamente Campas, lo mató, quiso meterla para Bogado, le tiró un pase largo Al encuentro le quedan 50 segundos, que es lo que hace independiente después del partido, Mati Se vuelve directamente a Buenos Aires a preparar el partido contra Instituto Flecha Bust, te lleva a los mejores destinos, compra ahora tus pasajes en la app Y obtenía un 10 por el ciento de descuento, además lo pagás en cuotas sin interés Viaja con Flecha Bus Pelota que está por la izquierda, la mete en larga ¡Gol de Huracán! Lucas Souto por la derecha, una jugada contra la izquierda De Lucas Carrizo metió al centro, llegó Souto, no pudo en va Pérez Le quedó a Souto y a quemarropa, lo sentencia Huracán ¡Huracán 2! ¡Gimnasia 0! ¡49 de 50 del segundo tiempo! Y con este resultado, Gimnasia cae en descenso, Fer Debería jugar un partido de desempate con Vélez para evitar el descenso 33 puntos para ambos, Color Huracán 34, Central Córdoba 35